Uno de los músicos emblemáticos de Araberá, aquellos que comenzaron ensayando en la escuela de informática, hoy nuevamente en este 2019, presente en los carnavales. Contame, ¿cómo la ves a tu comparsa? Sí, la verdad que son muchos años, uno no se da cuenta, pero pasaron veintitantos años ya, y es parte enraizada de Araberá, de nuestra comparsa querida. Araberá la veo muy bien, yo sé que por ahí es un dicho, una forma de decir, pero realmente la veo muy entusiasmada, muy ansiosa por entrar, por ganar, por llevarse todo por delante, y lo percibí sobre todo en el ensayo técnico que tuvimos, conjuntamente los músicos, el grupo de baile, los directivos que tuvimos en la costanera. Hicimos un ensayo técnico fabuloso, que duró aproximadamente dos horas, está registrado en videos, y la verdad que tuvimos una previa de nuestra primera noche, de nuestro corzo, en la misma avenida costanera. Y ahí yo pude ver realmente lo enganchado y lo agrandado que están los chicos, y eso está bueno. Muy pocas veces vi eso. Bueno, fuiste uno de los impulsores de la creación o de la recreación de la Universidad del Sonido. Estuviste buscando chicos, enseñaban a los chicos, hiciste una escuela. ¿Hoy cómo la ves a la universidad? Bueno, la verdad que no pude creer todo lo que se avanzó en aquel momento del 95. La verdad que yo era la camada nueva que entraba, el renacer del carnaval, y la verdad que me siento muy orgulloso. En ese momento fui alumno, y me siento muy orgulloso de haber participado en aquel momento, de haber iniciado, de haber sido parte de uno de los 15 primeros percusionistas. Es un honor muy grande. En aquel momento era intocable la comparsa para mí, y en ese momento yo toqué el cielo con las manos. Así que imagínate lo que fue todo ese proceso. Fue un proceso grande porque después de aproximadamente 8 o 10 años, tuvimos que salir de vuelta, armándonos con instrumentos que prácticamente no existían. Era lo poco que quedaba de aquella época. Y con nuestro referente, que fue en la escuela de samba, Cacho Mergarejo, Ricardo Rasmussen, Tur, Asayac, que fueron nuestros guías, con los viejos comparseros de aquella época. Y la verdad que fuimos aprendiendo, nos enseñaron mucho, y hasta tuvimos una innovación porque el carnaval fue mutando a lo que es hoy. Nos costó mucho, pero con la satisfacción de que estamos en una comparsa grande, y más aún, la volvimos grande porque se nos había caído el carnaval. Y volvimos a sacar todas las comparsas, inclusive Copacabana está hoy también compitiendo. Y para nosotros es un honor también competir con Copacabana. Y hoy en día tengo la alegría y el regocijo de encontrarme con aquellos comparseros que empezaron conmigo en el 95. Muchos de ellos están hoy en día acá. Con la misma fuerza. Con la misma fuerza, la misma pasión. No vemos en esta época del año quizá, pero todo vuelve a ser lo mismo, como en aquel momento del 95, con las mismas ganas, con el mismo envión. Así que la verdad que es un honor, un orgullo y una alegría muy grande. Felicitaciones y todo el éxito. Bueno, muchas gracias a ustedes por la promoción del carnaval. Siempre están presentes. Y a mi comparsa querida, le deseo a todos los correntinos, le deseo un feliz carnaval a todos los correntinos que nos gusta esto. Y a mi comparsa querida, la felicito porque la previa que vi, todos los ensayos están excelentes. Si empezamos así, esto debe ser un 2% de lo que vamos a poner esta noche en el show y el viernes que viene en el corzódromo. Así que feliz carnaval, parceiros. Feliz carnaval, comparseros. Mi comparsa querida, a triunfar.